El club deportivo Covadonga, la sociedad deportiva Covadonga, comenzó. Bueno, pues un beso que tuvimos aquí diciendo que veíamos a los hijos del barrio, pues no tenía ni donde jugar ni nada, yo tenía también mi afición al fútbol, y entonces, entre Paco Cuesta y mi servidor, fuimos a ver lo que veía en los castañales, era un parámetro perdido, con una inflación muy grande, y dijimos, no, aquí podemos sacar algún campo. Y fuimos luego al ayuntamiento, yo solicité, a ver si nos lo dejaba, correría a cargo nuestro la adaptación para que fuera a campo de fútbol, y, bueno, pues así empezamos a trabajar, colaborando con nosotros, Daniel Fernández, en Los Álamos, forjados como hubiera, con máquinas que nos dejaron, y luego los manos de obra de parte nuestra. Y así nos pusimos a trabajar un rato. El caso es que, luego, bueno, pues lo que queríamos y pretendíamos, y este era siempre el objetivo del Club Deportivo de Guadonga, es que los chavales del barrio, que por una parte tuvieran cómo divertirse sanamente, y luego que se formaran como personas, sobre todo que fueran personas que supieran convivir y tratarse respetuosamente unos con otros, y luego nos tiene que colaborar, con esta fue la idea fundamental, y por eso nos lanzamos. Tampos así que no solamente estaba en proyecto el campo de fútbol, sino una bolera, e incluso una piscina allí mismo, donde está el campo de los castellanes ahora. Y bueno, y así se comenzó a trabajar, empezamos con el equipo ya que nos dejaba con el campo Luma Sabé, y hasta que luego fuimos haciendo ya definitivamente un test, y empezamos así poco a poco, con Remigio como entrenador, y algunas cosas de esas, y no sé qué más podéis decir, pero sí, se empezó con una gran ilusión, y sobre todo buscando la promoción, no solamente deportiva, sino humana, de los chavales del barrio. Este fue el objetivo fundamental, y por eso hemos trabajado, nada más. El equipo siempre, vamos, por lo menos la intención nuestra era de que estuviera siempre vinculado al barrio, lógicamente, tanto es así que el campo se está cedido del ayuntamiento a la parroquia, no a otra cosa. Y pues ahí colaboraron mucho, yo, vamos, no podría olvidar a Guillermo, en Paz Descanse, a Julio Faldetes en Paz Descanse, que colaboraron muchísimo desde el principio, y a Joaquín, que como trabajaba en Miedroeléctrica, pues fue el que nos cedió unas casetas que tenían de madera, etc. Y hicimos eso, y ya repito, de mí a Paco Cuesta, que también fue entrenador de los equipos de fútbol, bueno, con todos los de Eliodoro y compañía, bueno, que fueron todos esos. Eso es lo que quería, sin más, vamos, tener como recuerdo especial de ellos. No sé si alguno me quedará, en fin, que no, bueno, que no recuerde yo ahora, ¿eh? O sea, de todas formas, pues que me perdones, alguno se me olvidaría, ¿eh? O sea, de todas formas, pues que no, bueno, que no, bueno, que no, bueno, que no, bueno, que no, bueno,